Tal vez estamos acostumbrados a verle de esta manera. ¿O de esta? Pero lo que sí que no habíamos visto es al cuerpazo de Gandía Short en su faceta más futbolera. A tan solo unos días de que el Atlético de Madrid ganase su décima Copa del Rey contra el Real Madrid por dos goles a uno, queremos ver a Esteban en su salsa como Atlético de pies a cabeza. Y qué mejor manera que tener de fondo la madrileña fuente de Neptuno y empezar de esta forma. Bueno, que así para empezar yo creo que está bien, ¿no? Sí, aquí muy bien con Neptuno, más no se puede pedir de cine. ¿Cómo has vivido ahí en Valencia esta final de la Copa del Rey? Pues la verdad que con mucho sufrimiento, pensando que iba a pasar lo mismo de siempre, pero bueno, ante todo fe, esperanza y nada, todo el mundo lo ha dado por perdido y mira, si es el Atleti es capaz de lo mejor, de lo peor y de todo, el Atleti es el mejor, es el mejor de todos. ¿Tú te imaginabas que dos días, tres después ibas a estar aquí, con la camiseta del Atleti, y con estos momentazos aquí los taxistas gritando, arriba Atleti, aupa Atleti? Bueno, la verdad que no, la verdad que ha sido una alegría, muchísima ilusión, no lo esperamos para nada, pero bueno, el Atleti es un equipo humilde y con cojones, y eso es lo que nos basamos. Mucha confianza en nuestro Atleti, que sabemos que es capaz de lo mejor, y nos dio una alegría a todos los rojiblancos, que ya tocaba, ya después de 14 años, pero mira, las cosas del destino, el número del cholo, el 14, 14 años, y mira, este es nuestro Atleti, el campeón. ¿Eres un tío sufridor, tú? Mucho, muy sufridor, como la vida misma. En esta vida hay cosas buenas, cosas malas, pues como el Atleti, ya está, hay que ser sufridor en esta vida, y luego las cosas las disfrutan más. No nos vamos a engañar, las chicas del Madrid son más guapas, Esteban. Hombre, las chicas del Madrid, hombre, un claro ejemplo de chicas, fina, elegante, ese sí, Irina Saig, la verdad que, aunque sea del Madrid, porque si está con Cristiano, sea del Madrid, pero bueno, la verdad que no le haría un feo a esa mujer. ¿Qué opinas de Sara Carbonero, por ejemplo? Sara Carbonero, bien, ni fu ni fa, me gusta más Irina. Como estábamos hablando así un poquito de chicas, ¿a ti cómo te gustan? Vamos a ver. Pues a mí las chicas me gustan, finas, elegantes, así con un poco cara de morbo. Un claro ejemplo es Irina Saig, que es un cañón de mujer, por ejemplo. Claro, ¿y qué hacemos con Cristiano, amigo? Bueno, con Cristiano, pues lo mismo que me pasó con la final de Copa. Yo decía que iban a ganar el Madrid y a la final mira quién gano, el Atleti. Pues aquí pasa lo mismo. Yo sé que son mis posibilidades, desde la humildad, no le tengo miedo a nadie. Ser campeón no es una meta, es una actitud. Pues aquí lo mismo, Irina puede estar con Cristiano o con quien quiera. Que esa tía el día de mañana va a estar aquí a mi lado. Claro, se le saca tarjeta roja fuera y ya... Y fuera y toda para mí. Y es eso, en esta vida no hace falta que algo sea fácil, simplemente que sea posible. Punto y pelota. Me da la impresión que eres un tío que te gustan las cosas difíciles. Hombre, las cosas difíciles las disfrutas más, pues como en el Atleti. Cuando gana, la verdad que lo disfrutas porque le echan huevos, humildad, con un par, trabajo duro, constancia y viva el Cholo. Es que las cosas son así. Con sufrimiento, constancia, trabajo y humildad se puede conseguir todo en esta vida. Y el Atleti lo ha demostrado. Vamos a ver. Y yo me pregunto. ¿Tú has ido así por Valencia celebrando la Copa del Rey? Porque vamos, señoritas, es que momentazo de lucir camiseta. ¿Tú no has ido así por las calles de Valencia? No, que va. En Valencia hay mucha gente del Madrid, muchísima más gente, lógicamente, de Valencia. De Atleti hay poca gente. Así que nada, lo celebré con mis amigos que son del Valencia. Y nada, mucha felicidad, mucha alegría y ante todo, pues eso, viva mi Atleti. Creo que ha aguantado como una campeona. Señores, yo soy del Madrid y aquí miren lo que tiene una que hacer. Así que te doy la enhorabuena. Eso, te doy deportividad. Y habrá que darse un paseo por Madrid, ¿no? Porque, oye, hasta aquí un buen rato. Bueno, vamos a ver si nos damos un paseo por Madrid y nos encontramos Jorín y Asay. Y le decimos, mira, Cristiano Ronaldo no tiene nada que hacer a mi lado, es lo que hay. Yo sé cuáles son mis posibilidades. Pero bueno, aquí viene un valenciano a plantar cara a Cristiano y a quien haga falta. Porque, ¿sabéis qué? Porque soy del Atleti. Y el Atleti es lo que tiene, que es capaz de lo mejor. Así que nada, a ver si encontramos a Jorín y Asay por ahí y le hacemos la 13-14. Llegamos.